Víctor, valoración un poco de lo que has visto en este partido. La afición está disgustada, el juego no acaba de convencer, pero ¿cómo lo veis vosotros desde dentro? Bueno, entiendo que la afición no esté contenta con lo que ha visto hoy, sobre todo con el inicio. Creo que no podemos iniciar así un partido. Creo que dos saques de banda no ganan la segunda jugada las dos. Luego hay dos rechaces, perdemos otros dos rechaces y al tercero meten de cabeza. Y luego a partir de ahí ya vas a remolque. Luego sí que es verdad que empezamos a jugar mejor, conseguimos el empate. Y bueno, creo que no hemos hecho un buen partido, pero al menos hemos sacado un punto de aquí. Víctor, hay momentos donde el equipo parece que le cuesta trabajo mover el balón, especialmente de banda a banda. Hoy te veíamos encarar y en algunas jugadas conseguir sacar ventajas. ¿Te has cansado de pedir el balón y no acababas de llegar? Bueno, sí que es verdad que en algunos momentos nos ha costado, en lo que nos ha dicho el míster, en la primera parte. Sobre todo que nos costaba eso, de girar de un lado a otro. Creo que intentamos acabar muy rápido las jugadas por una banda. Y creo que en la primera parte nos ha faltado eso. Creo que algo hemos mejorado en la segunda. ¿Qué le pasó al equipo? Sobre todo en el tramo final del partido, la sensación de que faltaron ideas en los últimos minutos para intentar llevárselo del choque. Sí, puede ser ideas o, bueno, no llamaría ideas, llamaría nerviosismo. Que el nerviosismo y las ganas también de sacar los tres puntos. Creo que hemos venido aquí a sacar los tres puntos. Lo que he dicho antes, que la afición entiendo que no esté del todo contenta, porque tanto ellos como nosotros pensábamos que nos íbamos a llevar los tres puntos. De hecho, hemos venido a eso. Y nada, pero te digo, hemos sacado un punto y creo que lo tenemos que hacer bueno el miércoles en casa contra el Talavera y el domingo. De todos modos, son problemas que se están viendo también en otros partidos, no solamente hoy. Bueno, estamos intentando mejorar cada día. Creo que los entrenadores son buenos, estamos mejorándose en cosas. Sí que es un equipo que hay bastantes jugadores nuevos. Nos tenemos que adaptar a jugar todos juntos. Y nada, yo creo que, bueno, pedir disculpas a la afición también y nada. Y espero que el juego pueda mejorar, que estoy seguro de que sí. Vale. Gracias. Muy bien. Gracias.